Hola, soy Patricio Veteo, soy ilustrador y mi especialidad son los pinceles y los pixeles. Mi trabajo pueden encontrarlo en libros y revistas como Rolling Stone, Nexus y Quo. Llevo 17 años dedicándome a esto, especialmente en medios editoriales. He hecho concept art para videojuegos, algo de cómic, pintura de caballete y cualquier cosa que tenga que ver con la ilustración. Mi momento favorito de la creación es la hoja en blanco, porque una hoja en blanco ofrece el universo completo de posibilidades para expresar. Trato de combinar en dosis diferentes realismo, con caricatura, cosas oscuras, con cosas más ligeras, cosas serias y cosas más humorísticas. Me gusta mucho pintar con Photoshop porque es un lenguaje de pixeles, dan pie, accidentes y esto se acerca más a las técnicas tradicionales. En este curso de Domestika me enfocaré en la pintura como un terminado, como un estilo visual, pero quiero aprovechar para darles fundamentos de claro oscuro, composición y color. No desarrollaremos un solo proyecto a lo largo del curso. Mi idea es que se familiaricen con este sistema y lo puedan aplicar a sus propias imágenes y a sus intereses gráficos. Empezaremos conociendo mi método de trabajo, les mostraré cuáles son las herramientas que más utilizo y mis atajos favoritos. Después, como un primer acercamiento a la pintura digital, utilizaremos el pixel art. Exploraremos la escala de grises, haremos primeras colorizaciones y empezaremos a aplicar brochas. Harán su propio set de brochas artísticas y conocerán cuáles uso yo. Después, ya dibujaremos en alta resolución y haremos un bodegón. Será perfecto para que exploremos las escalas de grises y los valores generales y particulares con luces y sombras. Veremos el círculo cromático, colores análogos, colores complementarios y formas de balancear la paleta tonal de nuestra imagen. Y todo esto lo aplicaremos en una ilustración. Haremos layouts de composición, layouts de color utilizando referentes fotográficos. Y lo aplicaremos en un paisaje imaginario. Y por si fuera poco, haremos un ejercicio de realismo en el que utilizaremos el lado derecho del cerebro para pintar. Necesitarás tener conocimientos básicos de Photoshop. Al igual que nociones de pintura, de dibujo y de ilustración. Aunque, mientras más sepas, más vas a poder disfrutar todos los aspectos artísticos del curso. Los materiales que necesitarán son una computadora de esta década, una tableta gráfica y Photoshop. Este curso va dirigido a dibujantes, pintores, historietistas, ilustradores, cualquier tipo de grafista con interés en encontrar un nuevo sistema pictórico y que lo puedan meter en sus propias creaciones. Estoy 100% seguro de que descubrirán cosas que incluso no sabían que estaban buscando. El Örgack El Örgack Gracias por ver el video.